Bienvenidos, bienvenidos a su programa, estamos muy contentas de estar aquí con ustedes. Vamos a empezar con la sección de ángeles, por lo que les recomiendo que vayan yendo por su hojita de papel, su cuaderno y pluma, porque vamos a hablar de un tema muy práctico, muy bonito para enriquecer su vida. Vamos a tener otros temas muy interesantes, un placer estar con ustedes, como siempre deseando que esta semana sea maravillosa para ustedes. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra sección de ángeles. En un momentito estoy con ustedes. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, pues bienvenidos a este espacio en donde abrimos nuestro corazón, nuestra mente, para poder convivir de manera natural, cotidiana, en todo momento, con el mundo angélico, el cual enriquece e ilumina nuestro camino, dándonos claridad, certeza y bueno, facilitando el entendimiento y la causalidad de todo lo que nos ocurre y el para qué estamos viviendo las cosas. Vamos a comenzar con el mensaje de hoy. Vamos a ver qué angelito es el que hoy nos va a acompañar para tener estos siete días de trabajo en conciencia. Y bueno, hoy tenemos un ángel muy bonito. Es el ángel de la claridad. Es un ángel que tiene los ojos bien abiertos y que tiene en sus manos una esfera de cristal. Es un ángel que representa el poder ver las cosas como realmente son. Hay veces que tenemos expectativas, tenemos dudas de situaciones y eso nos va entorpeciendo, nos va lentando nuestro camino. El trabajo con este ángel nos facilita mucho el poder realmente ver la verdad de las cosas, tener certeza y claridad tal cual. Hay veces que esto puede ser impactante porque no todo lo que es en ocasiones nos agrada, pero es mucho mejor tener la verdad y tener las cartas claramente en la mesa para poder entonces saber yo en dónde está mi participación, realmente qué parte del juego es la que yo soy y poder empezar a tomar decisiones reales. También si hay alguna duda, hay veces que la fe nos falla un poquito y estamos esperando situaciones que se resuelvan. Bueno, pues el trabajo con este ángel desde el corazón con su petición va a hacer que la situación se aclare de manera puntual en poco tiempo. Entonces, siete días para un gran trabajo de claridad, de una visión sin tapaduras, sin obstáculos, sin bruma. Se despeja el panorama de la conciencia y nosotros podemos tener certeza en nuestras decisiones y bueno, enfrentar con alegría, con valor la verdad de nuestras vidas. Ya espero tu retroalimentación. Te deseo un gran trabajo con este ángel. Bueno, pues espero que ya tengan ahí su papel, su cuadernito y su pluma, porque hoy vamos a hablar de un tema muy enriquecedor, que es el entendimiento de los mensajes angélicos a través de los números. Entonces, vamos a hablar de lo que son los números angélicos. Te recuerdo, hemos platicado, de hecho me han llegado algunas preguntas y solicitudes de combinación de ángel, de números angélicos y yo prefiero el poderte dar el dato de los números naturales y para que tú así puedas ir haciendo tu decodificación de tus mensajes y puedas enriquecer tu día a día. Bueno, ¿qué son estos mensajes, Mary? Resulta que hay veces que tú vas en tu vida cotidiana y de repente hay una combinación de números que te empieza a llamar la atención. ¿Por qué? Porque tal vez me despierto y es la hora justo en la que estoy y no sé, puede ser que hay una repetición, el 3, son las 3 de la tarde con 33 minutos o y de repente voy al súper y resulta que justo es el importe de lo que voy a pagar o voy caminando y a la dirección a donde voy se vuelve a repetir el 333. Es un ejemplo, podemos hacer las combinaciones que sean, las primeras que empiezan a llamar, si tienen estas repeticiones, pueden ser, no sé, por ejemplo, el 2-2-2 o puede haber un 2-0-2 o puede ser diferentes puntos, pero nos llaman la atención y ellos se encargan de que sean números peculiares con repeticiones en un inicio. Conforme te vas familiarizando, ya las combinaciones van siendo más naturales, pero tú entiendes que es un mensaje. No es algo que estamos buscando, es algo que rompe nuestro ritmo y genera una llamada de atención. Así son las señales, así son los mensajes. Entonces, bueno, seguramente por ahí algo te ha venido a la mente o decir, es que yo siempre que voy a un lugar, los 5 me están siguiendo o cuando pasó tal situación, los 8 se presentaban por tal lado. Entonces, vamos a ir viendo. Vamos a comenzar con el número 1 y te quiero platicar lo que es el número 1 para que tomes nota. El número 1 es la representación de nosotros mismos, de toda la integridad de nuestros cuerpos y de nuestro poder creativo a través del pensamiento. Entonces, cuando yo veo una combinación en donde existen varios números 1, el mensaje angélico es pon atención en lo que estás pensando, porque estás en un momento sumamente creativo a través del pensamiento. Entonces, esto nos lleva al cuidado hacia mi pensamiento, en la responsabilidad hacia qué es lo que estoy creando. Recuerden que las creaciones pueden ser positivas y también pueden ser negativas. Entonces, es un tip angélico para decir aguas, aguas. Entonces, pones atención, clarifica el pensamiento, decretas y aprovechas tu portal creativo que en específico en ese momento te lo están marcando. Ok, después tenemos el número 2. El número 2 es un número muy lindo porque te habla de sensibilidad. Es esta parte en donde a veces la fe, la confianza en las cosas puede estar ahí flaqueando un poquito porque no vemos el resultado tangible de nuestra petición. Entonces, el número 2 es el mensaje de no te preocupes, los ángeles estamos trabajando en tus peticiones. Entonces, todo está saliendo de maravilla, solamente que el trabajo que se está haciendo está detrás de la cortinilla que tú puedes ver. Es como el trabajo backstage, pero falta muy poco para que se abra el telón y tú puedas ver la obra realizada. Entonces, tranquilo, todo sucede por una gran causa. Y este número es maravilloso, por ejemplo, en situaciones un poco sorpresivas, tal vez el perder un trabajo y de repente volteas y ves un 222 y es el tranquilo. Esto que está pasando tiene una causalidad maravillosa, es parte de lo que tú has estado pidiendo y aunque ahorita te parezca medio abrupto, va a tener un gran resultado. Entonces, ese es el número 2. Ahora pasamos al número 3. El número 3 es un número de energía muy cósmica. De hecho, el número 3 es la representación de un triángulo, de un equilibrio. Y bueno, el número 3 está ligado a la conexión con los maestros ascendidos. Estos maestros ascendidos, te voy a dar una breve descripción de lo que son. Son seres como tú, como yo, que han tenido experiencias terrenales, han venido aquí a la tierra, han dominado el juego del ego, del miedo, han superado todos esos bloqueos. Y entonces, bueno, pues nos han permitido, o sea, han permitido el poder desarrollar su misión, su pasión de manera muy puntual y muy amplia. De tal forma que llega un punto en que ya el retorno a la tierra ya no es necesario porque la evolución interna se ha dado. Y en su paso evolutivo, ellos por causalidad, por su misión, por su continuo proceso de crecimiento, deciden quedarse y acobijar la tierra y ayudar a los seres humanos en su proceso que ellos ya conocen y que ellos ya dominan. Es un trabajo muy importante lo que ellos hacen porque son maestros con toda la conciencia y claridad de lo que vivimos en la polaridad, del ego y todo esto. Entonces, bueno, es un mensaje a través de tus ángeles de decir, conéctate con los maestros ascendidos. Ejemplos de maestros ascendidos de los más conocidos, obviamente es el maestro Jesús, la madre María, Buda, o sea, y hay infinidad de maestros que están con nosotros. Puedes ahí investigar, pero cuando tú veas la conciencia con el número tres, quiere decir que esta energía de todos estos seres de luz en ayuda a ti están al pendiente. Entonces, aunque no tengas gran conocimiento de ellos, abre tu corazón para que eso se dé. Muy bien, luego pasamos al número cuatro. El número cuatro es un número de los ángeles te quieren ayudar, los ángeles te piden que te conectes con ellos. Estamos aquí, es un recordatorio, es un recordatorio de que podemos ayudarte si tú no los permites. Ajá, entonces, cuando tú veas los números cuatro es conectarte con el mundo angélico para que tú puedas realmente poder estar con este disfrute de la luz de todas las facetas que tú decidas recibir en tu corazón y en tu camino. Entonces, un recordatorio para trabajar con ellos o tal vez tu ángel de la guarda está muy aburrido porque no lo has pelado en todo este tiempo y te dice, ya, hazme caso, platiquemos, siénteme. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar hasta el número nueve y después el cero y vas a ver cómo tú vas a poder ir integrando toda esta información de manera práctica y muy armoniosa en tu vida. Vamos a, después seguimos con el número cinco. Vamos a hacer un corte, pero voy a empezar a decírtelo para que puedas ir tomando nota. El número cinco habla de cambios. El número cinco es se terminó un ciclo y viene otro. El número cinco quiere decir prepárate para grandes cambios positivos en tu vida. Ajá. Entonces, es un número muy emocionante cuando se te muestran estos mensajes porque es guau, algo, algo viene, es estar dispuesto y de manera flexible al cambio. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con esta serie de números angelicales para ti. ¡Gracias!